Bueno familia, hoy es un día malo para trabajar con cemento en el techo, porque está bien nublado. Ahí ven las nubes. Está bien nublado, ha estado lloviendo, así que estoy aquí detrás de la casa limpiando más y sembrando. Hoy limpié todos esos guineos de allí y pues nada, poco a poco, todos los días, algo, algo. Aquí tengo un bolito de papaya que sembré ahí, se quita la casa, otro allí de este aquí, de aguacate. Algunos de ustedes pues no les gusta mirar estos vídeos porque no son tan interesantes como una muchacha en traje baño, pero aquí tengo malanga lila para sembrar, ¿ok? Así es que, sembrando comida. Limpiando ahí con el pico, ¿ves? Toda esa orilla, mire. ¿Ves? Limpiando algunos de estos palitos de aguacate que están naciendo aquí. Así es que, por ahí seguiré y les seguiré informando de cómo vamos en la obra. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.